Primero, porque él tiene el CENI a su favor y eso lo ayudaría, él daría voto. Pero lo principal, lo principal que le haría en ese momento es agarrar la estrategia que se hizo en Cuba, que se está repitiendo en Venezuela paso a paso. Sería de agarrar el dinero que está en el banco, todo el dinero que está en el banco, agarrarlo y tirarlo a la calle, obligar a los bancos a dar crédito a las personas. Un dinero que nunca se va a devolver, que la gente no va a pagar y que no va a servir para nada porque eso va a hacer con que el dólar suba. Eso te va a traer consecuencias terribles, traería para Venezuela consecuencias terribles, pero ayudaría el ganar las elecciones nuevamente. Lo mismo que hizo con el comercio, lo que él está esperando ahora para hacer con la banca y la va a hacer, en algún momento la va a hacer, es como un corralito al revés, tirar y tirar en la calle. Eso acabaría con el Bolívar y él crearía otra moneda, como hay en Cuba, dos monedas distintas. Sería el Bolívar y el Bolívar convertible, así como hay el peso y el peso convertible. Exactamente lo mismo que hiciera en Cuba, lo volvería a hacer en Venezuela y volvería a ganar una elección nuevamente hoy. Entonces, son cosas que hay que decirlo antes, antes justamente para frenar esa estrategia, porque la oposición siempre está esperando qué es lo que el gobierno va a hacer para tomar una reacción y siempre está un paso atrás, por eso están perdiendo siempre. Por eso están perdiendo y volvería.